Muy bien, un fuerte aplauso para nuestros queridos amigos de la pura sabrosura y sabe que ha llegado el momento principal acá en la revista al día junto a todo nuestro personal, a toda la gente que está detrás de cámaras que forma parte del sistema operativo, técnico, administrativo, de recursos humanos, financiero Así es, somos una gran familia y estamos a nivel nacional en Cochabamba, en Santa Cruz toda la gente reunida porque es momento de recibir este nuevo año como casa televisiva Porque estamos en todo el país, ustedes pueden apreciar en este momento nuestra pantalla de cuatro donde vemos en Santa Cruz a periodistas, a técnicos en todo el país, lo propio en Cochabamba, también en La Paz Tenemos acá a cada uno de nuestros compañeros de trabajo que hacen posible que todos los días ustedes puedan sintonizarnos y que la señal llegue hasta cada rinconcito de Bolivia y el mundo Así es, de esta forma vamos a recibir este nuevo año, a ver, Nicole, en Santa Cruz también toda la gente lista ya para brindar en esta oportunidad Claro que si nos unimos también deseándoles todo lo mejor, que el 2019 sea mejor que el 2018 y que nos mantengamos siempre unidos en familia como casa televisiva Bueno, siempre llevándoles la mejor información, paz, amor, unidad, sobre todo para todas las familias bolivianas Gracias por seguir Bolivisión durante todo el año Muy bien, Nicole, enseguida vamos a hablar con Cochabamba Pero antes queremos pedirle por favor a nuestro gerente general, Mauricio Gutiérrez, a quien le agradecemos por acompañarnos que pueda dar las palabras referentes a la fecha, importante destacando el trabajo Palabras abusivas a la fecha Abusivas a la fecha Muchas gracias, principalmente, ¿qué puedo decir? Simplemente mil gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares cada día Realmente es un honor para nosotros estar así con ustedes Esto es Bolivisión, como ustedes ven, a toda esta gente, a todas estas personas Somos más de 200 personas que trabajamos en toda la red Y cada día buscando llevarles la mejor información, el mejor entretenimiento, la mejor programación Y principalmente queremos ayudar a la gente Así que deseo para este nuevo año mucha salud, tranquilidad y prosperidad para la familia boliviana Muchas gracias por ser parte de nosotros Felicidades y feliz 2019 Salud de Santa Cruz en Cochabamba y a ustedes en Casita, salud Queremos ahora pedirle por favor las palabras exacto a nuestro gerente administrativo financiero Juan Guillermo Puña, por favor Bueno, queridos compañeros, queridos televidentes Ha sido un año 2018 excelente Y estoy seguro de que para todos nosotros y para todas sus familias va a ser un 2019 espectacular Mil felicidades, todo lo mejor y gracias por estar con nosotros Salud Gracias Salud Salud Salud, salud, salud Ahora sí Y también queremos pedirle ahora Vamos a pedirle también Pues a nuestro gerente, su gerente de prensa y de noticias precisamente, Víctor Borrosales Bueno, muchas gracias Yo quiero utilizar siempre una, no sé si este micrófono está bien, este, cuál Los dos, por si acaso No importa, usted es el jefe, puede Pueden usar los dos Eso, los dos Gracias, Green, eres muy amable Muchas gracias Hay algo que tiene el Green que yo rescato siempre, Mauricio, nuestro gerente general Y todos acá en este canal Una palabra que usaba bastante un exalcalde Una exautoridad que teníamos en La Paz hace muchísimos años Ñeque, ¿se acuerdan, no? Hay que hacer las cosas con Ñeque Ñeque significa fuerza, significa voluntad, significa decisión de hacer las cosas de la mejor manera posible En este canal, toditos los que estamos aquí actuamos con mucho Ñeque Porque queremos realmente que las cosas marchen bien Lo hacemos con corazón, con fuerza, con voluntad Gracias a nuestro gerente general y a todos, felicidades A ustedes que están en casa, felicidades Sigan siendo buenos bolivianos Amen esta tierra Querramosla y hagamos por ella lo mejor que nosotros podamos hacer Y lo que podamos ser Felicidades Bolivia Felicidades Bolivisión Felicidades a todos Sigamos cambiando vidas Construyendo Te ve Te extrañaba que hable así en cámaras Yo lo veía cuando estaba en hora 23 Ahí hablaba todo esto Qué bonito Gracias Grins ¿Cuándo va a volver a las cámaras? Cualquier rato, querido Grins Cualquier rato Y te estaré entrevistando a Terminais Sí, gracias Aprobado tu doble Aguinaldo también Sí Muchas gracias a nuestro gerente nacional de prensa Queremos ahora conversar con la gente que se encuentra En Cochabamba, Jaycee y todo el equipo ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo están? Muy buenos días Y muy buenos días Bolivia Desde la ciudad de Cochabamba Queremos desearles un feliz 2019 Que este nuevo año llegue con muchas alegrías y bendiciones Que el Señor derrame muchas bendiciones a todos los hogares bolivianos Y feliz bienvenido 2019 desde la ciudad de Cochabamba Salud de Cochabamba también Salud de Cochabamba Nuestra querida Nicole y toda la gente en Santa Cruz A ver las palabras para recibir este 2019 Nicole Bueno, las palabras de verdad que son de agradecimiento Ha sido un 2018 increíble como casa televisiva Nos ha ido muy bien, excelente Y siempre, ¿no? Tratando de hacer las cosas muy bien Con mucha fuerza Positivismo también Y esperando un próspero 2019 Agradecer a todo el sector de prensa también Que forma un papel fundamental dentro de esta casa televisiva A todo el personal también que nos acompaña Y nos da la fuerza y el apoyo para seguir adelante Aquí está el profesor Luis Cervantes Que le decimos con mucho cariño al profesor Y que él está también a cargo del sector de prensa Felicidades a todos La familia de Bolivisión a nivel nacional A todo el equipo que trabajamos diariamente para informar al país Que sea un lindo 2019, Nicole Y bendiciones sobre todo para todas las familias bolivianas Ahí está entonces también en nuestro control central A toda la gente Un saludo chicos, felicidades Ahí está toda la gente que trabaja tras cámaras Que siempre hace posible que el programa salga en pantalla Pamela, por favor, también vamos a pedir que pase La productora de la revista Que pase para brindar junto a nosotros Porque ella es parte importante de todo este equipo Y cada persona que usted está viendo Que está saludando Es fundamental en nuestra casa televisiva Pamela Ahora sí, Pamela Bueno, mil felicidades a todos Mucha prosperidad Y es muy lindo trabajar en este equipo Es muy lindo ser parte de este canal De verdad a todo el país A toda la gente que forma parte en Santa Cruz Cochabamba A nuestros corresponsales Muchísimas gracias por su trabajo Y gracias por permitirnos ser parte de esta empresa Somos un grupo humano muy grande Y muy feliz Feliz año 2019 A toda la gente que está en casita A toda la gente que está en casa Ella es la que nos habla aquí Aquí adentro, ¿no ves? Nos mantiene Y ya pues, ya pues, ya pues Saludías Estas en otros cortes ¡Andaya! Muy bien, cuidado Grinch Cuidado Aquí lo Grinch Estamos en Santa Cruz Por favor, igual con el productor de nuestra revista Al Día en el Oriente Luis Cervantes Sí, Luis Fernando Blacut Que lleva adelante la revista Al Día en Santa Cruz Un productor excelente Maravilloso Multifacético, Luis Gracias, Nico Primero agradecer a toda la gente de Bolivisión A toda la gente linda que nos sigue día a día A toda esta hermosa gente que ha hecho posible Que este festejo, esta despedida del 2018 Se llene así de cosas deliciosas De gente linda Y principalmente Agradecer a todo este equipo de conductores Y gente que coordina, que produce Que dirige las cámaras A la gente de las cámaras Por hacer que todo esto funcione Y hacer que esto Bueno, siga su curso Gracias, felicidades Feliz 2019 Muchísimas gracias a Luis Lacut Pero saben que hay un tema bien importante Es la señal Hasta donde llega nuestra señal Hasta donde podemos nosotros ser captados Muchísimas gracias Al ingeniero A nuestro gerente técnico Que se encarga todos los días De poder tener una transmisión Fidedigna Y en HD En HD Juan Carlos Barrero ¿Cómo están? Juan Carlos Barrero Muchas gracias Felicidades a todos Mi deseo Para todos nosotros Para nuestros televidentes Es que el nuevo año 2019 Llegue con mucha salud Prosperidad Y especialmente Que nuestros televidentes Sigan en nuestra sintonía Muchas gracias a todos Por el apoyo Y la colaboración Ya que el esfuerzo De cada uno de nosotros Es lo que ahora es Polivisión Muchas gracias Sigamos adelante El 2019 Tiene muchos desafíos Que los vamos a enfrentar Y vamos a salir adelante Felicidades a todos Felicidades Muy bien Ya ha llegado el momento Vamos a hacer el conteo ¿Les parece bien? Vamos todos en clase también Ya es hora De hacer el conteo Desde Santa Cruz En Cochabamba Y en todo el país Lo hacemos Empezamos Héctor Ayúdenos a decir todos Por favor Feliz año nuevo Cuando vamos 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Feliz año nuevo ¡Gracias por recibir el tiempo! ¡Gracias por recibir el tiempo! ¡Gracias por recibir el tiempo! Y si tus ojitos me han envenezado Y tu luz ha mirado, mamá me tiene inotizado Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me falle de tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me falle de tu amor Y esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me falle de tu amor Esa, esa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me falle de tu amor Y esa, 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 se quita el zapato Y yo no puedo más Y que siga la comida para bailar Mira que la pura caminaba, que la arena se llama Y que no puedo más Y que siga la comida para bailar Que no se olviden Que no se olviden Esta noche, reciben dos mil diecinueve Discoteca Gurú, Hotel John Wesley Y el Salón Mega Zafiro Y que sigan la comida para bailar Con el sal La pura se resiona Que rico Un salón de casita para todos Gracias por tener el apoyo Muy hermoso dos mil dieciocho para todas las buenas sabrosuras Y el dos mil diecinueve se viene con más Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y que sigan la pestañada Con sal Bueno, de mi presencia Se me carga el corazón Porque la luz da tu sonrisa Y el calor de tus caricias Por el norte de mi camino Vas a desat lieu Pasa un espacio a un farol Que me quiera estrellar Lleva más que el sol de metalita Yo necesito tu cargador Porque sin ti Y... 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 Venga la cabeza y bella Y transparentemente Bella En diablán Y bella Nos asoman las estrellas Y la luna Bella Y levantos A ver Venga la cabeza Y...! Y es un meme Y... Y sus palmitas Vuelve! 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 ¿Que suene? Gracias al día Gracias a Dios los bendiga Feliz 2019 Gracias